En otras noticias, el abogado Jaime Lombana señaló que las disculpas que presentó el magistrado Alejandro Linares luego de haber afirmado que los expresidentes Santos y Gaviria habían llamado a varios togados de la Corte Constitucional incurren en un delito, pese a que la tutela del expresidente fue rechazada. El abogado Jaime Lombana afirmó que el magistrado Alejandro Linares incurrió en un delito que ofende la dignidad de la Corte Constitucional y el bien jurídico de la Administración de Justicia. Linares sirvió de instrumento de un gran determinador que es Juan Manuel Santos. Linares quebrantó el principio de imparcialidad que deben mantener los jueces y la Corte ante cualquier ciudadano que accione ante su jurisdicción. Esa imparcialidad fue la que violentó el magistrado Linares, debería renunciar a su cargo y la Administración de Justicia debe dar cuenta de ese comportamiento disvalioso y ofensivo para con la convicción de los colombianos que en las Cortes se falla en derecho y no de manera parcial determinada por su amiguito íntimo Juan Manuel Santos Calderón. Exmagistrados se refirieron al comunicado emitido por Alejandro Linares frente a preguntas específicas sobre si los expresidentes Gaviria y Santos habían hecho llamadas a magistrados de la Corte por la tutela que interpuso el exsenador Álvaro Uribe en contra de la decisión que lo declaró formalmente imputado por presunto fraude procesal y soborno a testigos. Leer la rectificación, el reversazo, donde el magistrado dice que había obrado ligeramente, sin certeza, sin que le costara, cómo procede uno a semejante denuncia sin fundamentos. Es necesario que funcionarios y exfuncionarios, por importantes que sean, respeten la independencia de la Corte Constitucional y la autonomía de todos los jueces y tribunales de la República. Y segundo, es necesario que magistrados y jueces se hagan respetar. Alejandro Linares habría ofrecido disculpas públicas a sus colegas por haberlos expuesto a juicios de valor. Gracias.